AXA Soy Hugo Martínez Macnot y trabajo en AXA Seguros. Estoy a cargo del Departamento de Relaciones Gubernamentales, en donde tenemos, entre otros, dos objetivos muy importantes. El primero es elaborar estos cuadernos que denominamos Reflexiones AXA. Y estos cuadernos tienen el objetivo de describir problemas que enfrenta México en términos de desprotección de personas. Por ejemplo, hay muchos mexicanos que tienen problemas de salud, muchos mexicanos que tienen problemas porque no ahorraron suficiente para su retiro y eso los deja desprotegidos. Y también hay muchos mexicanos que sufren accidentes viales, por lo cual estamos en estos cuadernos proponiendo ideas para cerrar estas brechas de desprotección y que los mexicanos se encuentren más protegidos. Y un segundo objetivo del área de Relaciones Gubernamentales es trabajar con el gobierno mexicano y trabajar también con organizaciones de mexicanos preocupados por estos temas para lograr cambios efectivos que nos permitan reducir el número de accidentes en México y también su costo. AXA es la empresa de seguros más grande del mundo en términos de ventas. Tiene presencia en 57 países y 102 millones de clientes. AXA llegó a México hace cinco años y fue cuando nació AXA Seguros, AXA México. Y en México vendemos seguros. Somos una empresa que en el gremio le denominamos multiramo, es decir, vendemos seguros de diferentes tipos, seguros de salud, seguros de autos, seguros de daños. Hay empresas de seguros que se dedican solamente a un ramo, por ejemplo, autos. En el caso de AXA somos una empresa multiramo que vendemos seguros en la gama completa de protección. Bueno, como te comentaba, los cuadernos de reflexiones AXA describen la magnitud de un problema de desprotección en México o lo que llamamos nosotros el gap de desprotección. Y lo que hacemos es describir qué tan grande es esa brecha de desprotección. En el caso de la seguridad vial, en México tenemos un problema muy grave. Cada año un millón de personas sufren lesiones en accidentes viales. Si tú multiplicas esa cifra por 10, es decir, por 10 años, eso significa que cada 10 años, 10 millones de mexicanos o habitantes en México sufren lesiones por accidentes viales. Y si tomas en consideración que 10 millones de personas cada década sufren lesiones, eso significa que no hay ningún mexicano ni ningún habitante en México que no conozca a alguien que haya sufrido un accidente vial. Es decir, los accidentes viales tocan a todos los habitantes de México de manera directa e indirecta. Y eso te explica la gran magnitud del problema de la inseguridad vial en México. Además, mueren alrededor de 17 mil personas. Y cada año alrededor de 60 mil personas quedan discapacitadas de forma permanente por los accidentes viales. Eso significa que hoy en México viven casi 900 mil mexicanos con alguna discapacidad permanente por accidentes viales. El costo económico de los accidentes también es muy alto. Alrededor del 1.6% del PIB es el costo de los accidentes viales, lo cual es altísimo, porque esa suma, que son 150 mil millones de pesos, alcanzaría para invertir en problemas de pobreza, para resolver problemas de educación y sin embargo cada año se pierden estos recursos por accidentes viales. Algo que es muy llamativo del problema de la inseguridad vial en México es que 9 de cada 10 accidentes pueden evitarse. La mayor parte de las personas que sufren accidentes viales, al parecer, piensan que sufren estos accidentes de manera aislada. Y segundo, porque los accidentes muchas veces dejan a familias con un papá muerto, una mamá muerto o un hermano muerto, ocasionan gran dolor entre las familias. Y nosotros tenemos la impresión de que a pesar de que un gran número de mexicanos sufren estos accidentes, las personas parece que piensan que estos accidentes no pueden evitarse, pero los expertos señalan claramente y los estudios que 9 de cada 10 accidentes pueden evitarse, lo cual significa que los habitantes de México y el gobierno de México puede tomar cartas en el asunto, acciones concretas para reducir significativamente los accidentes. Y eso es una buena noticia. Podemos hacer algo y está en nuestras manos para reducir los accidentes viales. En AXA estamos proponiendo una serie de iniciativas que creemos, porque están documentadas en mejores prácticas y avaladas por expertos, creemos que pueden reducir significativamente los accidentes. Y lo primero que estamos proponiendo es que las personas en México se comprometan a seguir 5 conductas salvavidas. Número 1 es, si van a manejar, no tomar. El 60% de los accidentes viales en México ocurren por alcohol. La segunda conducta salvavidas que es muy importante es respetar los límites de velocidad. Casi el 30% de los accidentes en México ocurren por exceso de velocidad. Entonces, entre estas dos causas, el alcohol y el exceso de velocidad, se originan o se ocasionan casi el 90% de los accidentes viales en México. Además, hay tres conductas salvavidas adicionales que son muy importantes. La tercera es ponerse el cinturón de seguridad. Y también usar sillas, porta infantes, porta bebés o asientos especiales para niños, casi hasta los 8 años de edad. Esa es una medida muy importante. Cuarto es evitar los distractores, principalmente el uso del teléfono celular, que es muy común. Y número 4, para las personas que usan bicicletas y motocicletas, usar casco. Esas cuatro conductas son muy importantes. Y nosotros creemos que los mexicanos y los habitantes de México deben de comprometerse a respetar estas cinco reglas. Y eso ayudaría a reducir sensiblemente los accidentes viales. Además, estamos proponiendo que en todas las ciudades del país existan reglas que normen estas cinco conductas. Es decir, que no exista ninguna ciudad en el país en donde no usar el cinturón de seguridad sea permitido. En donde no usar casco cuando anda uno en motocicleta sea permitido. De manera que se regule y también se sancione cuando estas conductas se infrinjan o se violen. Entonces, queremos, como te decía, uno, que existan reglas que normen estas cinco conductas en todas las ciudades del país. Y segundo, que se aplique la ley. Es decir, que las autoridades multen a quienes incumplan o infringan estas reglas. Y tercero, creemos que es muy importante que las licencias en México se otorguen a través de exámenes teóricos y prácticos. Hay ciudades en México, por ejemplo, la Ciudad de México, donde es posible obtener una licencia con pagar un impuesto. Y no es necesario demostrar que se cumplen requisitos mínimos de conocimiento de las reglas de tránsito o de pericia para obtener la licencia. Cuando, en cualquier país del mundo, la obtención de la licencia no significa el pago de un impuesto, sino más bien la comprobación de requisitos mínimos para poder transitar y no ser un riesgo al manejar. Un dato muy importante de la inseguridad vial en México es que afecta principalmente a niños y a jóvenes. Los accidentes viales son la primera causa de muerte de niños de 5 a 14 años de edad. Y es la segunda causa de muerte de jóvenes de entre 15 y 34 años. Es decir, que las poblaciones de niños y de jóvenes son poblaciones muy vulnerables en términos de accidentes viales. Y, como mencionaba hace un momento, en parte esto se explica porque el exceso de velocidad y el consumo de alcohol originan el 90% de los accidentes. Y muchas veces los jóvenes ocasionan estos accidentes por tomar y manejar o por exceder los límites de velocidad. También mencionaba yo hace un momento lo que es muy importante. Los accidentes en México pueden evitarse y podemos salvar miles de vidas y evitar millones de lesiones si seguimos estas 5 conductas salvavidas que mencionaba que son básicas y fundamentales para reducir los accidentes viales. Pero el mensaje que yo quisiera subrayar es que, además de que es muy costoso porque las familias pierden a papás y hermanos, o a tíos o abuelos, o a niños o bebés muy pequeños, es que los accidentes pueden evitarse. En un sentido, de hecho, no son accidentes porque están provocados por conductas humanas irresponsables. Y en realidad, en un término estricto, no serían accidentes. En AXA Seguros hemos estudiado mucho y leído muchos documentos de expertos sobre la inseguridad vial y los factores de riesgo y qué se puede hacer para disminuir los accidentes viales. Y estamos convencidos que una parte muy importante de esto que podríamos denominar la conciencia vial o la educación vial es algo que está relacionado con las conductas de las personas y cómo puedes modificar la conducta de las personas. Nosotros creemos que vamos a tener mayor seguridad vial o conciencia vial o educación vial cuando logremos modificar la conducta de las personas. Y por todo lo que hemos estudiado nosotros, un elemento fundamental para modificar la conducta de las personas son los incentivos. Los incentivos que pueden funcionar de manera positiva o de manera coercitiva. Pero sí creemos que en esta ecuación de mayor protección, disminución de accidentes, este elemento de incentivos que modifiquen la conducta de las personas es crítica. Porque con un incentivo adecuado tú puedes modificar la conducta de las personas de inmediato. Y te doy algunos ejemplos. Si en México existiera un programa de licencias por puntos en donde cada vez que cometes una falta grave de tránsito tú vas perdiendo puntos de tu licencia, llegaríamos al caso ideal en donde las personas que cometen muchas infracciones muy riesgosas que ponen en riesgo la vida de las demás personas perderían su licencia. Y te puedo asegurar porque se ha demostrado en muchos países, en Europa y en Latinoamérica, que cuando eso sucede las personas modifican su conducta. También un incentivo, por ejemplo, que funciona mucho para cambiar la conducta de las personas al volante son los alcoholímetros que muchos jóvenes mexicanos los deben ya de conocer. Sobre todo en algunas ciudades han tenido mucho éxito. Se han llevado a cabo en Guadalajara, en la Ciudad de México, en muchas ciudades del Bajío. En general, se está empezando a utilizar cada vez con más frecuencia en el país, con gran éxito. Y lo que se ha registrado claramente es que los alcoholímetros que sancionan a aquellas personas que toman y conducen han logrado reducir sensiblemente casi en un 70% las muertes por accidentes viales en la Ciudad de México. Y eso se debe a que las personas están modificando sus hábitos. Entonces, este es otro incentivo que tiene una multa o un castigo muy claro, que es pasar casi 36 horas detenido. Es un incentivo muy claro para modificar la conducta de las personas. Y también sabemos, por ejemplo, que los fotorradares funcionan muy bien. Los fotorradares funcionan muy bien porque no se requiere un policía de tránsito para que aplique la multa, ni intervienen factores de corrupción, porque el fotorradar toma una fotografía del vehículo que está rebasando los límites de velocidad y de manera automática genera la infracción. Y sabemos que funciona muy bien para modificar la conducta de las personas el utilizar los fotorradares. Existe una iniciativa de seguridad vial muy importante, relacionada con los seguros de responsabilidad civil o también conocidos como seguros de daños a terceros. En México, el 75% de los vehículos automotores no tiene seguro de responsabilidad civil o de daños contra terceros. Esto es atípico completamente porque las estadísticas lo que muestran claramente es que países como, por ejemplo, Chile, tienen 100% de cobertura a los autos de seguro de responsabilidad civil o daños a terceros. Y en países como Uruguay, Colombia y Argentina, el 80% de los vehículos automotores tienen este tipo de vehículo. En México, solamente uno de cada cuatro vehículos lo tiene, lo que significa que cuando hay un choque, la persona que causa el daño, si no tiene un seguro, no tiene como resarcir el daño que ocasionó, ya sea en términos materiales o en términos humanos, porque puede ser que una persona haya sufrido alguna lesión o incluso la muerte en un accidente vial. Y en México, la mayor parte de los conductores no tienen un seguro para pagar los daños que causan al conducir. Y esto es sumamente grave porque lo que sucede es que las víctimas de los accidentes viales quedan desprotegidas. Cuando hay un país que tiene un millón de lesionados cada año y 17 mil muertos cada año por accidentes viales, y los vehículos en su mayoría no cuentan con un seguro de responsabilidad civil o de daños a terceros, en la práctica lo que sucede, como les comentaba, es que la mayor parte de las víctimas después de un accidente quedan desprotegidas. Y esto es sumamente grave porque significa que hay personas que quedan discapacitadas de manera permanente, que no reciben ningún tipo de compensación ni apoyo al vivir de manera discapacitada y muchas veces ya no pueden volver a trabajar. O hay casos, por ejemplo, donde muere el jefe de familia y la familia se queda desamparada porque no había un seguro que pudiera pagar una compensación por esa pérdida. O una persona sufre una lesión y tiene que ir a un hospital y quedar en el hospital convalesciente una semana y no tiene ni para pagar los gastos de hospital ni para poder compensar el hecho que dejó de trabajar una semana o un mes por el accidente vial. Hay estudios que muestran que más de la mitad de las personas que entran a un hospital por un accidente vial tienen que pedir un préstamo para poder pagar el hospital. Y esto es en consecuencia de que no existen seguros de responsabilidad civil o daños a terceros en México. Nosotros hemos propuesto, y es muy importante, que adoptemos una política que todos los países del mundo han adoptado y que solo Cuba, Haití y México no tienen hoy adoptada. Y esto es que las personas que tengan un auto de manera obligatoria cuenten con un seguro de responsabilidad civil o un seguro de daños contra terceros. Y nosotros lo que hemos propuesto es que se establezca una política en México para que no exista ningún auto que no tenga un seguro de este tipo para poder proteger a las víctimas de este tipo de accidentes.